El director nacional de la campaña a las elecciones generales del PRGE, su excelencia Nguemovia Mangue, quiere que la distribución del material de propaganda sea equitativa. Así lo ha señalado este lunes en la reunión con su equipo de trabajo compuesto por sus cuatro adjuntos. Además de estructurar cómo será el reparto de los 170 vehículos y otro material de campaña, también se ha supervisado la indumentaria y accesorios que llevará la militancia de este partido durante la campaña. El material de propaganda para las próximas confrontaciones electorales ya se encuentra a disposición de los directores de campaña. Nguemovia Mangue, con la experiencia de las pasadas elecciones, cree que anticiparse y planificar cada detalle es un factor que, además de producir los resultados esperados, garantiza la confianza de la militancia a favor de la propuesta electoral del partido que representa. Desde el 3 hasta el 18 de noviembre, el PRGE y su coalición y otros dos partidos políticos tendrán la oportunidad de convencer al pueblo catoguineano de votar por su oferta política para el país. En el contexto de estas elecciones generales, todos tendrán que competir por la presidencia del país, escaños en el Senado y el Parlamento, además de la dirección de los ayuntamientos en toda la nación. La dirección general de campaña ya tiene más del 50% del material adquirido para la ocasión y el resto llegará durante esta semana y la próxima. No obstante, Nguemovia Mangue ha autorizado que el material que ya se tiene se reparta equitativamente a las 19 cabeceras de distrito de todo el ámbito nacional. Gracias. 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 Gracias.